Pasa el tiempo y no te veo Dime dónde estás, dime dónde estás Te extraño el bellacao, las noches de perrao Dime dónde estás, dime dónde estás Yo ando mirando a la foto de cuando tengamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, niñegamos Te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, la de tuya en el palco Del hotel con cumbre, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Por que a mí no me molesta ser tu tío Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tenés loco, ese culo está bien pillo Si se abre un goli, pa' en la baby se hace millo Ella es loca, aunque le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca No tienes mirando a la foto de cuando tengamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, niñegamos Te desnudaste, a mi mente te mudaste Este es el sonido de EMI DJ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!